El primer mandatario, Daniel Novoa, resaltó y agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Expresó sus condolencias tras el fallecimiento del cabo segundo del ejército, Daniel Valencia, quien murió en una emboscada en Sucumbíos, y el cabo de policía, Stalin Quimbiurco, asesinado por secuestradores de Mbabaoyo. Todos ellos, como todos los héroes que honramos, han muerto en el fiel cumplimiento de su deber con el país. Cada día los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se juegan la vida en cada misión. Sepan que no están solos, el Gobierno Nacional está con ustedes y se juzgará por ustedes, así como ustedes lo hacen por los ecuatorianos. En torno al asesinato de la alcaldesa de San Vicente en la provincia de Manaví y su director de comunicación, esto fue lo que señaló el primer mandatario. También nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas. Y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy. En este contexto, reiteró el rol fundamental de las Fuerzas Armadas y Policiales en medio del conflicto armado interno que vive el país. Estos días difíciles, estas semanas difíciles, son una reacción de estos grupos narcoterroristas y de un pequeño grupo de oportunistas políticos que quieren desacreditar el trabajo suyo, así como el mío. No vamos a permitir que ellos atenten contra la dignidad ecuatoriana. Tampoco vamos a permitir que ellos, a punta de insultos y de injurias, traten de bloquear una consulta popular que le va a dar una mejor vida y un futuro a nuestras siguientes generaciones. Olga Velasco, Noticias 7.